La hermanita Tilly y su amigo Mele estaban jugando ruidosamente en el jardín cuando vino mamita empujando el cochecito en el que estaba la hermanita recién nacida de Tilly. Estás haciendo mucho ruido, dijo, y tengo miedo de que la nena se despierte. Deben jugar sin tanto alboroto. Esta nena arruina todo, protestó Tilly. Mamita hizo la que no oyó nada. Estoy en la cocina, pero como es un día tan lindo, dejo a la nena en el jardín. Así que nada de bochinche, Tilly. Y si ves que tu hermanita se despierta, avísame enseguida. No se puede tener ninguna diversión con una beba recién nacida alrededor de uno, gruñó Tilly mientras mamita se iba para adentro. Aquella noche, cuando mamita estaba ocupada en preparar la ropa para planchar, Tilly le preguntó qué iban a hacer en el primer día de vacaciones. Tú siempre piensas en algo especial, le dijo Tilly. No ahora, respondió mamita. No podemos dejar que la nena se arregle sola. Mamita se interrumpió porque la hermanita de Tilly comenzó a llorar en la habitación de al lado. Seguramente quiere que la cambie, dijo mamita. Sé un buen chico y acomoda la ropa para planchar mientras voy a verla. El sábado, Tilly fue a la plaza para encontrarse con Mele. Y se sorprendió muchísimo cuando vio que su amigo había traído a su hermanita. ¡Qué fastidio! exclamó. ¿No podías dejarla en tu casa? No nos podremos divertir como queremos. ¿Cómo la iba a dejar? dijo Mele. Además, me gusta mucho estar con ella. Esa es tu idea, dijo Tilly muy enojado. Mi hermanita es una molestia y nunca me va a gustar. ¡Oh, sí, te va a gustar! Y la vas a querer mucho, dijo Mele. Pronto lo vas a ver. Tilly se negó a jugar con Mele y su hermanita, pero pronto se aburrió, revisándose solo por el tobogán. Todos los sábados, a la tardecita, Tilly iba con Papito a patinar. Le gustaba ver a Papito con sus viejas ropas de juego y a Papito no le molestaba verlo a él despeinado. Esta beba no puede arruinarme mi tarde de patinaje, se decía Tilly mientras iba en busca de Papito para decirle que ya estaba listo para salir. No hay patinaje hoy, dijo Papito cuando lo vio a Tilly. Tu tía abuela Lucía viene desde su pueblo a conocer a tu hermanita recién nacida y también, por supuesto, para verte a ti. Pero Tilly no estaba allí cuando tía abuela Lucía llegó. Bajó de su auto con muchos paquetes y mamita y Papito salieron a recibirla. ¡Ay! No puedo esperar ni un minuto más para conocer a la recién nacida, exclamó toda alborotada. Espero que sea preciosa. Lo es, dijo mamita, nos tiene embobados. Es igual a su mamá, dijo Papito con orgullo. ¿Dónde está mi Tilly? Preguntó tía abuela Lucía. Y agregó apenas entraron. Trae un regalo para él también. Pensé que estaría aquí para recibirme. Oh, debe estar peinándose y poniéndose presentable para saludarte. Dijo mamita. Me gustaría verlo a él primero. Y vio tía abuela Lucía con mucho interés. Pero Tilly no aparecía. Vamos a buscarlo, propuso tía abuela Lucía. Quizás estás jugando a las escondidas. Voy yo, dijo Papito. Y fue a mirar en la cocina y en el comedor de diario. Después salió y recorrió el jardín. Y fue a ver en el galpón. Tilly no estaba en ningún lugar donde podría estar. No puedo encontrarlo por ningún lado, Dijo por fin de regreso Papito. Mamita empezó a preocuparse. ¿Dónde puede estar Tilly? ¿Por qué se esconde de nosotras? Quizás ninguno de ustedes lo ha festejado mucho desde que la beba llegó, dijo tía abuela Lucía. Los ojos de mamita se llenaron de lágrimas. Hasta ese momento todos se habían olvidado de la beba. De pronto la escucharon llorar. Está arriba en su cuna, le explicó Papito a tía abuela Lucía. No se preocupen, agregó. Voy a ver y ustedes busquen a Tilly. Papito no pudo creer a sus ojos cuando abrió su ademento la puerta y vio a Tilly. Deja de llorar, decía Tilly. Yo estoy aquí y nada te va a pasar. Entonces Papito vio una sonrisa feliz en el rostro de Tilly, mientras que la hermanita dejaba de llorar y le devolvía la sonrisa. Tal vez Mele tenga razón, Papito lo escuchó decir. Y agitando el sonajero, Tilly siguió diciéndole a la nena. Siento que me vas a gustar mucho, mucho. Papito bajó la escalera y vio a tía abuela Lucía vaciando el cuartito de las escobas y cepillos de limpieza, porque pensaba que podía encontrarlo a Tilly allí escondido. Está arriba con la nena, dijo Papito. Debe haber estado escondido bajo nuestra cama todo el tiempo. Voy enseguida, dijo mamita con alegría. Ahora estoy comprendiendo que hemos descuidado bastante a nuestro querido Tilly. Y salió corriendo. Cuando mamita entró en el dormitorio, vio a Tilly con una expresión de felicidad en su cara. Le hablé para que se durmiera y ya se durmió, le dijo satisfecho Tilly. Mamita lo abrazó con mucha ternura y lo besó. Ahora no se trata de la beba, le susurró. Es mi muchachito el que me interesa. Yo, yo, pensé que querías más a la bebita que a mí, dijo al fin suspirando Tilly. ¿Cómo pudiste pensar eso? Preguntó mamita con suavidad. Nosotros te queremos cada vez más. Es que nuestra beba es tan tierna que necesita mucho cuidado. Después del té, Tilly ayudó a tía abuela Lucía a abrir los paquetes de regalos. Había un super auto para él y una linda gorrita para la hermanita. Deja que yo se la ponga, pidió Tilly. Y tía abuela Lucía lo dejó. Qué feliz debe sentirse tu hermanita al tenerte aquí para que la cuides, exclamó tía abuela Lucía. Así lo creo, respondió Tilly sonriendo. ¡Gracias!